hola de nuevo mis queridos amigos ya estamos de regreso con otro vídeo más de electrónica núñez tutoriales este día les voy a enseñar cómo rescatar estas tarjetas de mainboard que se quedan pegadas en el logo de la marca mediante el recovery ya sabemos que también se puede rescatar mediante instalación de software por usb pero cuando las tarjetas no aceptan dicha instalación entonces tenemos que aplicar otros métodos y esto es mediante la comunicación uart a través de estas extensiones y la consola secure crt aplicando algunos comandos para entrar al modo debug nosotros podemos aplicar un recovery y de esa manera rescatar estas tarjetas mainboard entonces también en el canal ya deje otro vídeo de cómo utilizar la consola secure crt y otros programas para rescatar las tarjetas mainboard abajo en la descripción del vídeo estarán esos links para que ustedes observen esos tutoriales muy bien amigos entonces si están interesados quédense hasta el final del vídeo acuérdense de dejarnos un like y de compartir nuestros vídeos en sus redes sociales ok comenzamos muy bien amigos entonces esta tarjeta es una tarjeta de la familia de la tecnología hide silicon estas tarjetas generan mucho este problema que se quedan pegadas en el logo y trabajando con la consola secure crt puedes resolverlo fíjate bien acá vamos a abrir nuestra consola nosotros ya tenemos una sesión abierta ya en otro vídeo les enseñe cómo configurarla para que puedan darle la utilidad correspondiente ok ahí ya está lista para que nosotros enchufemos el tresor a la red eléctrica y nos pueda dar la lectura del ojo o sea el registro interno de la tarjeta toda esa comunicación lógica ahí como ves está leyendo el log correspondiente entonces esto sirve para que nosotros podamos entrar al modo de depuración y hacer algunos ajustes dentro de la tarjeta mainboard pero acá para entrar al modo de depuración o de bug necesitamos presionar algunas teclas aquí hay un uso común para otras tecnologías como realtec como mediatec como en estar que presionan la tecla escape y conectas el televisor inmediatamente de entra pues a lo que sería el modo depuración o modo de bug o en otros casos la tecla tab también se sabe utilizar la tecla enter aplicando exactamente el mismo método conectando el televisor y presionando enter o si no pues la tecla menos y la tecla más pero para los que ya conocemos un poco sobre este tema debemos de saber que o de hecho hemos probado y definitivamente no puedes entrar al modo de bug en la tecnología hay silicon aplicando esas teclas entonces eso es lo que ahora yo voy a enseñar si tú no lo conoces o eres nuevo en esto toma nota para que te sirva en lo futuro ok de la forma en la que te voy a enseñar efectivamente vas a poder entrar al modo de bug o modo depuración para hacer ajustes correspondientes en la tarjeta muy bien amigos otra de las ventajas que tenemos de leer los logs es que acá tenemos la información del cpu de esta tarjeta y efectivamente como ves este es el código y comienza con h h y significa hay silicon por tanto esta es una tarjeta de la tecnología hay silicon entonces ahora sabemos que comandos aplicar para entrar al modo de bus en este caso pues para entrar al modo de bus en estas tarjetas recuerda que la tenemos conectada ahí tenemos el log que nos ha leído en la consola sigue leyendo más información de la tarjeta y a continuación lo que nosotros vamos a hacer es presionar las siguientes teclas presta atención a esto vamos a presionar la tecla control y la letra c la vamos a mantener presionada y vamos a desconectar el televisor de la red eléctrica y vamos a esperar que se apague el led de standby ok entonces ahora pues ya sabiendo eso vamos a bajar hasta el final de la lectura de este log muy bien entonces a continuación desconectamos el televisor de la red eléctrica presionamos las teclas esperamos que se apague el led de standby y enchufamos observa ahí tenemos nuevamente la lectura de los y a continuación ves esta información eso significa que ya hemos entrado al modo de bus ok el modo depuración por tanto acá ahora sí nos va a permitir escribir algunos comandos para observar la información de la tarjeta ok entonces mira para saber más acerca de esos comandos para modificar estas tarjetas para cambiar los tipos de paneles para invertir la imagen para resolver problemas de heida y besa para copiar los software que tienen internos estos televisores escribimos el y tenemos la lectura de todos los comandos utilizables dentro de la tarjeta ok aquí hay comandos básicos que también nos dan información acerca de la memoria y mmc memoria que genera muchos problemas en estos televisores escribiendo el comando y mmc info tenemos la siguiente información aquí vemos la información correspondiente a la memoria y mmc de esta tarjeta memoria que comúnmente generan los problemas a lo cual nos ha llevado hasta acá ok ahí podemos ver la velocidad en la que trabaja esta memoria los bloques de escritura que tiene la capacidad que tiene y los bits entonces también se pueden escribir otros códigos como verificar el estado de dicha memoria y mmc a lo cual también cabe mencionar que estas memorias van perdiendo vida con conforme el uso que se les dé por esa razón es que también generan estos problemas entonces a continuación el comando que nosotros nos interesa es este el comando recovery entonces a continuación lo que vamos a hacer es escribir recovery después de eso vamos a presionar enter y veamos qué sucede con la tarjeta tenemos el tv 160 conectado y una pantalla para observar qué es lo que sucede mira ok el tv se reinicio y vemos esto tenemos la instalación de el software del televisor y no estamos utilizando la memoria usb ok observa el proceso la consola sigue leyendo datos el televisor ya se reinicio y vamos a esperar un momento observa ahora si ya pasó a windows share vamos a seguir esperando aún se sigue configurando y mira efectivamente ahora podemos darnos cuenta que aplicando recovery hemos rescatado esta tarjeta también porque se había quedado pegada en el logo entonces ustedes pueden aplicar este método y de la misma forma otros métodos que ya enseñe en otros vídeos que están en mi canal y de una forma fácil y sencilla tenemos la solución satisfactoria en estos televisores ahora que utilizamos la conexión mediante estos cables que van hacia la computadora y tenemos pues instalado un dispositivo ttl que es bastante barato es el cp 2102 y tenemos pues la consola secure crt entonces amigos como ven de una forma práctica y sencilla hemos resuelto este problema espero que la información les sea de utilidad y suscríbanse para no perderse los tutoriales que seguirán a continuación muy bien amigos nos vemos hasta el siguiente tutorial